La gente dice que de barro soy, de músculo, carne y de hueso soy Por eso un buen día que a la mina entré, dieciséis toneladas de carbón saqué Dieciséis toneladas, ¿de qué sirvió? Si lo que debía me lo descontó San Pedro no me llame, cierra tu portón, que ya mi alma se la debo al patrón No, yo nací rebelde, soy un hombre de acción, me entro en buen pleito y en buen vacilón Soy para los golpes, más fiero que un león, pero soy más fiero al sacar carbón Dieciséis toneladas, ¿de qué sirvió? Si lo que debía me lo descontó San Pedro no me llame, cierra tu portón, que ya mi alma se la debo al patrón Y yo nací con suerte para el amor, y en las aventuras soy castigador San Pedro no me llame, cierra tu portón, que ya mi alma se la debo al patrón Dieciséis toneladas, ¿de qué sirvió? Si lo que debía me lo descontó San Pedro no me llame, cierra tu portón, que ya mi alma se la debo al patrón Así pasó el tiempo y mi juventud, sueños de gloria y triste realidad Mi cuerpo, la tierra, esperando está, y mi alma el diablo se la llevará Dieciséis toneladas, ¿de qué sirvió? Si lo que debía me lo descontó San Pedro no me llame, cierra tu portón Que ya mi alma se la debo al patrón ¿De qué sirvió? Si lo sacó el sol Por fin, por fin, el álido debo al patrón ¡Chau! ¡El álido debo al patrón ¡Chau!